Una cámara de seguridad de una farmacia en Itumbiara, Brasil, capta el momento de la muerte de un asaltante. Un joven de 17 años entró al local amenazando con un arma a todos los presentes, quienes resultaron ser policías vestidos de civiles. Uno de ellos aprovechó un momento en el que el asaltante se distrajo y le disparó, causando la muerte del joven.